Buenos días chicas, hoy me levanté súper tarde, qué rico Mi esposo llegó súper temprano hoy y ya no trabaja hasta el martes Lo voy a tener todos estos días conmigo en celebración del 4 de julio Entonces yo me levanto dispuesta a limpiar la casa, a recogerla, ¿verdad? Mi esposo me dice, no vas a comer afuera porque no estoy para cocinar y pues para que tú no cocines Y yo, ¡qué tentador! No me ayuda, no coopera, no coopera porque sí Bueno, pues mi querido esposo me dio esa tentación Voy a contestar unos mensajitos para ustedes, me voy a maquillar Y creo que nos vamos y la casa se queda así de desastrosa porque ya les he mostrado cómo se pone mi casa diaria Entonces me toca recogerla en la parte de arriba y mañana sí viene la señora que limpia la casa Y a mí no me gusta dejarle la casa muy regada No, me gusta que solamente ya haga la limpieza profunda Entonces, a cambiarnos, no Ya me bañé, me gusta la misma pijama porque me voy a cambiar Pero ya me bañé, me voy a cambiar Y a irnos Y se acuerdan que compré la película para las 3 y 45 No sé ni qué hora es Oye, tengo que tener un reloj aquí Bueno, la computadora, pero ya está apagada Ahí nos vemos Ya, aquí estamos Vamos a ArtCine Ya, lo puse las extensiones ahí por encimita Nada más me arregla la parte de arriba Alejandro poniendo ahí música para Diverter, no sé, en el trip Y mis niños Cinturón ahora Llegó súper temprano, qué rico Adrien está empezando a dar sus primeros pasitos Y se levantó sus dos piecitos Y se quedó un buen rato ahí parado Oye, casi siempre que estoy grabando hay reggaeton Van a pensar que escuchamos reggaeton todo el tiempo Bueno, que tiene Bueno, que tiene A nosotros nos gusta el reggaeton Pero no está todo el tiempo en esa sintonía Me supone que yo me iba a ir hoy a hacer como un restaurante Y a hacer algunas cositas Pero me suponía que el señor aquí presente Llegó temprano Y yo Hacen fiesta cuando llegó temprano Sí Una fiesta, pero no por las buenas razones Adrián, empezando por Adrián Adrián me despierta Me hace salir de la cama súper temprano Y yo veo que ya son las 8 y Adrián nada que ver Y pues yo veo que son las 8 de la mañana Adrián no me está llamando Son las 9 y Adrián no me está llamando Pues yo dije Alguien está con Adrián Y yo Adrián no llegó temprano Wow, me salí de la cama Siendo un día de semana Como a las 10 y media Por ahí Buena vida Ya, che baby Pero Adrián siempre me hace levantarme Wake up Empece a limpiar A cocinar A trabajar A hacer todas mis cosas Bien temprano Hoy fue Especial So Y Alejandro fue Como a la cama Como a las 10 y media Algo así Y me dice ¿Tú no piensas levantarte de esa cama? ¿A qué hora fue? Como a las 10 y media Y yo le dije Oh sí, sí, claro bebé Me salí de la cama Obligada Pero Él me suaviso el día Estuve pendiente de los nenes Pude adelantar un poquito De trabajo Pero no hice compra No hice algo Algunas otras cositas Y vamos para el cine Como les dije ayer A ver Taminator Y ayer dijo Pero me extraña Porque le fascina Transformers Y cosas así Pero estaba Yo estaba bien emocionado Por lo de Que Arden Sussanegra Es el que dice Hasta la vista baby Y como a él le encanta Esa frase Está como que Vamos a ver ¿Tú sabes? El cargador de esa frase Así Bueno pero Vamos a ver como Se sigue desarrollando Nuestro día O sea Tres de la tarde Y aquí vamos Alani show Mira que linda está Alani hoy Ella está improtiendo Es cositas Alejandro está pidiendo El paca Aquí Que rico Yo no puedo venir al cine Sin comer paca Paca No 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 Y aquí está Mi taquilla ¿Tanto me te cortas bien? Sí, sí, sí Me he contado ¿Qué the hell? El camino de tus vidas determina el camino de la humanidad No lo tira ¿Qué es lo que? ¡Me escuchamos! No te queremos ¡Lola, ¿verdad? Tienes gruta Oh, no me haces Tienes gruta Tienes gruta ¡Aprar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nes gruta! Estamos aquí En un morcito chiquito Que hay al lado de casa Y bien La película Estuvo súper buena Pero Mister Chiquitín No la disfruto mucho Ahora vamos a llevar a JJ a GameStop A ver, están todas las tiendas con un 60 y 70% de descuento Y eso es tan tentador, tan horrible Pero fui a Battle Body War y había una mega venta Y yo tenía un cupón de 10 dólares Así que compré muchísimas cosas por 20 dólares Se me dura casi el año Siempre lo hago como una vez al año No, hago una mega compra de Battle Body War A B, A B, A B, A B Yeye no cabe en ese carrito Pero él lo está disfrutando What the soup Look at JJ JJ Can I tell you guys something? I'm gonna press myself a sandwich Alejandra trabajó hoy, se levantó a las 5 de la mañana Está mega cansado Y entonces cada vez que los niños hacen una de las suyas Él nada más hace así Pone su cara de poca paciencia que el día de hoy Así que vamos a tratarlo con mucho cariñito Para que nos dure hasta tarde ¿Vas a beber hoy? ¿La está abusando en contra mía? ¿A ellas? ¿A ellas? No, yo les expliqué Yo como un matrimonio Ellas son nuestras niñas No, yo les estoy explicando Que hoy Él casi siempre anda serio Es militar Pero Hoy tiene excusa Pero ya ustedes saben que esto es un charlatán Camuflajeado de seriedad Yo soy lo más serio que hay Ay sí, lo más bueno también Lo bueno del pan Ya tú sabes cómo es Sí Bueno Ahí Seguimos Vamos a comer comida mexicana Porque hace mucho tiempo que no comemos comida mexicana Y aquí estamos Mr. Adrián Say hello Say hello ¿Puedo decir hello? There's a big spider right there Look at it Una araña se va a comer a Lani Adrián Deja de quitar mi menú Y a ver qué vamos a pedir Este se ve súper lindo Adrián Deja de quitarme mi menú Yo lo quiero abierto No Oh my God Miren esos camarones Qué rico se ven No, Adrián Oh wow Este se ve súper rico Daddy, ¿do you like my picture? Daddy, ¿do you like my picture? Daddy, ¿do you like my picture? Oh, monstruo ¿Do you like my picture? Okay What are you doing? Yeah, you're showing I'm going to go to the restaurant I'm going to go to the restaurant Okay, I'm going to make some salt And let it go Daddy, look Look what you have I have more than that I'm the force Gracias, amigo Quiero ser tan vigo A ver, amigo ¿Algo más por ahora? Muchas gracias Todo bien A ver, provecho Gracias Esto se ve divino Divino, divino Este es el plato de Alejandro Ustedes saben Lo que está comiendo Yeye Pizza Qué sorpresa Y ahora me pidieron Un taquito Con frutita Yum, yum, yum Paramos a Ross Buscando un Mini Cover Para el iPad Y No tienen Volimos al tiempo Y pues estamos ahí Mirando una que otra cosita Para la casa Pero no encuentro nada Esto Para los nenes Porque estamos en Sommer Y quieren más Yeye Parate Y entonces Vi unas cositas ahí Bien lindas Para la casa Pero a Alejandro No le gustó Estamos en casa Sí Ahora voy a editarles Un vlog Es que estoy tratando De subir todos los vlogs Para ponerme al día Con todos los vlogs Que tengo acumulados Porque se me llenan Las memorias Y todo eso Y quiero estar al día Entonces ahora Voy a trabajar Alejandro está durmiendo el baby Los nenes están jugando Un nuevo juego Que le compramos en GameStop Y sí Todavía mi día No ha terminado Oye no me acostumbro A que La pantalla sea Tan gigante Mira por ejemplo Les voy a hacer un vlog En mi página web Y wow Es gigante Gigante Porque toda mi vida He utilizado un laptop Mi hijo me dijo Mami pero tu computadora Es del tamaño de un televisor Y yo Si verdad Es como que Apple Exagera y eso Pero Ahí vamos Ahí vamos Gigante Y tiene un sonido Increíble Pero nada Ahí seguimos Hablando Mami Mira Mira en el tablet Mami La game Parece muy cool ¿Te gusta? Sí Estoy tratando de decirle a Yaya Que se vaya a cambiar Y que busque su teléfono para cargarlo Mami Jey Tomorrow We're going to Jemilin's Brother's birthday party Mami Look The movie That we just watched Mami Mami ¿Qué haces? Look The movie That we just watched Terminator Yeah Terminator Jey Let's watch The video What are Nosotros Niggas Say Hasta Hasta Vista Baby It's not like Hasta Vista Baby ¿Cómo le dice? Hasta Vista Baby That's what it sounds like But this is what I would say It's like Hasta Hasta Vista Baby Go put Pijama Jey If I were him I would say this Hasta Vista Everybody See you Jey Woo If I were him I would say Hasta Vista Booty Alan It's just time To take a Shower Go Take a shower It's your turn JJ Stop Play Stop Oh my god I love you Hi I'm going to show you my craft Of a world But this is like a different life craft I'm going to choose one of my stuff I'm going to choose a candle So let's start making some This is a little bit like my craft but you choose delete You see guys That's delete To delete stuff Watch See I made something delete once This guy Also take Christmas And And my tablet I watch Kids YouTube And guess what There's also a dog craft They made a video of Christmas And dog craft They also made a video With one person from dog craft An inside out challenge You could do all that stuff